Firmamos, junto con el secretario, el corredor Emilio Garavaca Paso, el primer convenio junto a la Universidad Gastón Dachari para comenzar a partir del año 2020 la carrera, primero en la Tecnicatura exclusivamente de Corretaje Inmobiliario y la Licenciatura en Corretaje e Intermediación Inmobiliaria. Le aclaro que para nosotros es un orgullo porque es una cuestión que venimos trabajando desde hace muchos años de la Federación y hoy podemos decir que pueden hacer sobre la modalidad a distancia que le va a permitir a los jóvenes estudiantes y a los corredores inmobiliarios transformarse en verdaderos profesionales de grado directamente de su provincia. La verdad que esto es un orgullo, yo no quería irme de la provincia. Esto es gracias a las autoridades del Colegio de Misiones que hizo los primeros contactos y obviamente desde hace unos cuantos días estábamos trabajando, tampoco sabíamos si se iba a poder lograr y si realmente era tal cual como yo se lo estoy contando. Yo lo que le puedo decir es que para nosotros fue un gran orgullo poder anunciar esto hoy porque realmente va a jerarquizar y como yo se lo contaba a nuestros amigos de Latinoamérica posiblemente si esto funciona más adelante podemos hacerlo extensivo a Latinoamérica para darle y jerarquizar la actividad del corredaje inmobiliario en toda la región.